Y se fueron de Toledo porque no le gustaba a la reina la gente normal, porque olía mal. De hecho decimos que tenemos ocho meses de invierno y cuatro de infierno. ¡Servecita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Saludos amigos! Este es su canal Félix Corona presenta. Hoy nos encontramos en Toledo, en el casco viejo de Toledo, donde estaremos visitando sus calles, todos los lugares interesantes de este pueblo turístico, donde miles y miles de personas se acercan cada día a conocer todo lo que ofrece esta ciudad. ¡Bienvenidos a Toledo! Las estructuras que tenemos, estamos más o menos a unos 587 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Estamos en un peñón rodeados por el río Tajo, que es el río más largo de la península. Y la parte que no está rodeada por el río, que es justo donde estamos ahora, es la que tenemos protegida por la muralla. Es decir, la defensa que estaba hecha por el hombre. Toledo fue una ciudad muy codiciada por todos los pueblos debido a que la situación estratégica del río ya le hacía una ciudad defensiva. Y además, la situación geográfica que tenemos, que estamos en el centro de la península, así que las distancias de norte a sur o de este a oeste son las mismas. Estuvimos muy bien comunicados y estamos muy bien comunicadas. Somos Patrimonio de la Humanidad desde el año 1986. Somos el segundo casco histórico más grande después de Roma y el casco histórico más grande de España. Tenían más de 120 monumentos que se pueden visitar. Es decir, toda la ciudad es monumental. Todo lo que es el recinto amurallado, si os dais la vuelta, vais a ver que ahí tenemos las alminas, ahí tenemos la muralla. Desde la muralla hacia adentro es lo que conocemos como Toledo, el casco antiguo. La ciudad aquí no ha crecido, así que ha tenido que crecer a la parte de extramuros. Toledo es una ciudad de fundación romana. Toledo, que significa ciudad elevada. Bueno, pues esto lo vais a comprobar. Tenemos que llegar a la parte más alta de la ciudad, que es justo la plaza de Zocodobé. Pero ya habéis visto la altura que tenemos desde abajo, desde las dársenas hasta aquí. Estas escaleras son maravillosas, las hicieron. Tenemos dos, las llamamos las viejas y las nuevas. Se hicieron en el año 2014 toda esta parte, que hoy dan acceso directamente al turismo y al visitante o al residente. La zona del miradero fue lo que llamábamos la zona del miradero, una galería de discotecas, bares y tiendas. Pero antes de esto fue todo lo que llamamos un complejo de palacios en época musulmana. Bueno, ya veis que la ciudad es espectacular. Tiene 13 colinas, vamos subiendo y bajando. Y vamos a visitar, bueno, vamos a empezar por la zona árabe, la parte musulmana que es esta. Iremos luego hacia lo que es el barrio judío y volveremos otra vez de nuevo al barrio árabe pasando por la catedral que es la zona cristiana. Vamos a ir ahora, bueno, aquí es muy fácil porque lo llamamos calle comercio. Porque solo tenemos una, es la calle El Alcanal, donde estuvo toda la actividad económica, donde están todas las tiendas. Bueno, en Toledo desde hace unos años, desde la pandemia, el comercio ha ido cambiando. Así que, bueno, pues shopping, shopping no se puede hacer mucho, pero alguna tiendecilla hay. Bueno, pues esta calle comercio o calle ancha, como la llamamos, es la que nos da acceso directamente a lo que es el corazón de la ciudad, que es la catedral de Toledo. Así que venga, vamos para allá. Sí, ya me lo voy. Sí, ya me lo voy. Sí, ya me lo voy. Caminando por la calle de Toledo, ¿qué te ha gustado aquí? Todo muy lindo, vemos mucha cultura, mucho que aprender en esta ciudad, patrimonio cultural de la UNESCO. La experiencia en Toledo, muy interesante, me encanta mucho todo lo que es la estructura, las edificaciones, sobre todo por el hecho de que es el encuentro a nivel religioso de lo que es la parte musulmana, la parte cristiana y la parte judía. Es lo más interesante que es la 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 que Probamos el plato típico de aquí La culpusa Me gustó Me la comí toda Hubo otra persona que se tuvo que sacrificar Y comérsela de él y la de su esposa Parece que la cámara es hembra Porque pasó un señor por ahí La siguió y se fue detrás de ella Es interesante Nos ha tocado Llegar a España Y esto también incluye lo que es Toledo Nos ha tocado llegar en festividades Y hay más personas de lo habitual Pero eso también es una parte interesante Porque le daba a uno la oportunidad De intercambiar Uno la verdad es que cuando llega a esta plaza Se queda ahí un nubilado porque no sabe para dónde mirar Es una plaza monumental Es lo que llamamos la plaza de los tres poderes Tenemos el poder religioso Con la Catedral Primada de España Palacio Arteobiscal El poder civil con el ayuntamiento de Toledo Del siglo finales del XVI Principios del XVII Hecho por Juan Herrera El mismo arquitecto que hará el escorial De hecho, bueno, pues ya veis que tiene arquitectura herreriana Que llamamos, ¿no? Y los chapiteles, la parte que tiene La parte de las torres Son de la arquitectura típica madrileña Que es la pizarra En lo que es el norte de Madrid Y luego el poder judicial Con la audiencia provincial Ahí se encontraba la casa del Deán Pero la portada que hoy conserva Es la de la casa de Garcilaso de la Vega El príncipe poeta, ¿no? Ese poeta que es soledano Aunque va a morir en Francia Pero luego, bueno, pues se vuelve a Toledo Y de hecho está enterrado en lo que hoy es la Facultad de Derecho Esta es una plaza llena de sillares Como decimos O sea, es todo piedra, ¿no? Tenemos el monumento que más sobresale, ¿no? De todos es, por supuesto, la catedral Esta es la fachada principal Es una catedral gótica Que se construye en el año 1226 Sobre lo que fue la mezquita aljama La mezquita más importante Toledo, hemos dicho que es una ciudad de fundación romana Toletum Pero va a haber Entre los romanos y los visivos de la ciudad No va a dejar de llamarse así Pero luego en el siglo VIII Entra otro pueblo Que son los musulmanes De hecho, la mayor parte de las palabras que tenemos en España Vienen de los árabes Todas las que empiezan sobre todo por al Pues alcázar, almohada, alcántara, aceite Todas estas palabras vienen de la gramática islámica Y luego la arquitectura La arquitectura que tenemos de Toledo También es una arquitectura musulmana Desde fuera lo vais a percibir muy bien Aunque aquí vamos a pasear por las calles Y vais a ver una darbe Y entresijos de calles pequeñas y estrechas Desde la panorámica lo vais a ver perfectamente Toledo es como si fuese una pequeña damasco Esas calles pequeñitas y estrechas Que están hechas en colores ocre Se utilizaban mucho los materiales de la zona Y además los musulmanes Fueron los grandes arquitectos de la Edad Media Los grandes ingenieros de la Edad Media Ellos eran como sabían construir Y da igual que aquí en Toledo Bueno pues sea una mezquita, una iglesia, una sinagoga O una vivienda Todo está construido de la misma manera Bueno pues una catedral espectacular Y todos los grandes artistas del Renacimiento Bueno pues van a tener cabida en Toledo Esta va a ser la fachada principal Pero no va a ser la puerta de entrada La puerta de entrada la tenemos justo al otro lado Una puerta que se llama puerta llana Porque no tiene ningún escalón de acceso Pero es una puerta del siglo XVIII Aunque la puerta central es esta O la puerta principal Tenemos la puerta de palma En la parte izquierda Que es donde se ponen las palmas Cuando llega la Semana Santa La puerta del perdón Que es la puerta central Que es la más importante Porque a través de ella se perdonaban los pecados A través de indulgencias Hoy no se perdonan pasando esa puerta Sino a que somos mucho más pecadores Así que tendrán que tener otros inventos Esta puerta solo se abre en alguna ocasión Si hay algún personaje importante Si hay algún rolaje de series, películas Si hay alguna cosa, algún evento Todo es cuando se abre Si no, la puerta siempre está cerrada El año que viene se celebra el octavo centenario De la construcción de la catedral Así que bueno pues las puertas Como es año de jubileo Las puertas siempre estarán abiertas Artísticamente va a ser la más rica Tenemos en el centro El centro se llama Parteluz Porque divide la luz Un Cristo en majestad Que es Cristo en arte Se llama Cristo presidiendo La asamblea de los apóstoles Los apóstoles a un lado Y en el tímpano Que es la parte superior De ese relieve Está la imposición a la casulla De San Ildefonso Esto es importante Porque en Toledo Bueno pues cuentan Que San Ildefonso Que va a ser uno de los arzobispos De la ciudad En el siglo VII Defenderá la virginidad de la Virgen La Virgen baja del cielo Y le pone la casulla Así que se celebra la fiesta litúrgica Y fiesta local Y la hacemos el día 23 de enero En la parte superior Aparece Esculpida Bueno pues una última torre También del siglo XVIII Y coronando Bueno pues aparece la fe Luego tenemos la puerta Del juicio final Porque la iconografía Es la del juicio final Y luego tenemos Bueno pues como veis El arranque De esa segunda torre Aunque no tenemos Una segunda torre Sino que tenemos Una cúpula preciosa Del siglo XVII Porque no se construye La segunda torre Pues mira Porque todo Toledo Es agua Así que cuentan Que si se construía Una torre A la misma altura Había riesgo De inclinación De hecho Aquí celebramos El día 15 de agosto Se celebra La Virgen del Sagrado Y la tradición Es que todo el mundo Venimos a beber Del agua del botijo Que será del claustro De los aljibes De la catedral De esas aguas mágicas La verdad es que Es un espectáculo Es una maravilla ¿Vale? Pues venga Nos seguimos Terminando por las calles Sempedradas de Toledo Música 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 Esta es la fila Para entrar a la sinagoga En el área greca Y esto no se pone en la puerta Aquí nos encontramos Con un grupo De compañeros Dominicanos Argentinos Que estamos aquí Disfrutando de Toledo Queremos que Algunos de ustedes Nos digan Sobre sus impresiones De lo que han visto En este Pueblo de Toledo Dígame usted Maravilloso Rica comida Así lo describe Como maravilloso Sí Dígame de las calles De los parques De todo eso ¿Qué te puedo decir? Maravilloso Todo Para mí Súper interesante Tiene una Arquitectura antigua Maravillosa Con unos barcones Espectaculares Unas calles Adoquinadas Todo De primera línea Como es la cultura española En todos sus aspectos Bueno Cuéntame usted ¿Qué le ha parecido De Toledo? Me encanta Toledo Me encanta Toda su arquitectura La comida Excelente El clima también Y los hombres Muy lindos Sí Sí Muchísimo Muchísimo Vuelvo de nuevo Para acá Por la comida Por la comida Por los parques Por el clima O por los hombres Por todos Bueno Dígame usted Colegas Bueno A mí lo que me ha gustado más Es que aquí hay Mucha Mucha tienda Con mucho cuchillo Mucha espada Muchos puñales Yo vengo de una sección De República Dominicana Que se llama Puñal Yo soy puñalero Ah usted es puñalero Sí Entonces yo Vine aquí A comprar puñales Porque yo mato Muchos animales Allá en el campo Y yo voy a comprar Un puñal Pero personas No personas No personas No Los puñales De grande Así Así Espadas Y usted ¿Qué le ha parecido? Yo estoy perdido Pero con esta gente Me he encontrado Y he pasado muy bien Los puñaleros Y las mujeres Y todo Y la comida Es muy Muy ¿Cómo le ha parecido A las mujeres policías? No la he visto No la he visto Presénteme una Vi algunas que cruzaron por ahí Pero el problema Es que iba acompañado De un policía Eso es lo malo Ya no sabemos Sí Bueno pues le agradezco mucho Su opinión Vamos a seguir viendo Más cosas aquí En Toledo Y de Toledo Para Bani Y el mundo Ah de Bani Yo soy Bani ¿Qué canal sale? Entonces sale Félix Corona presenta Para todo el mundo En YouTube ¿Sí? Félix Corona presenta Félix Corona presenta No, no, también No Félix Corona presenta Vamos a suscribir Suscríbase por favor Vamos a suscribir El canal Los puñaleros Todos los puñaleros El pueblo completo Es una sección de Santiago Usted no lo sabía Sí, yo conozco Sí, por el aeropuerto Los puñaleros presentes Me encanta Me encanta Me encanta Es moririta Vendrá aquí Tien canario Nos encanta Como fin Crfounder S professional Tien Cuрузas Haber aquí ...sabes que fue aquí... ...porque si hay ochenta mil personas, hay mucha gente... ...es listo Bueno, aquí estamos conociendo Toledo... ...toda parte antigua de este mundo ...porque... ...acaso... ...¿qué es lo que tenemos aquí? ...la profeta ...nos encontramos con una protesta aquí en Toledo... ...nos encontramos con una protesta aquí en Toledo... ...y por este lado sigue la protesta... ...y por este lado sigue la protesta... ...no hay... ...no hay... Esta es la ciudad de Toledo Miguel de Cervantes Están buenísimas y ahora tenéis que comer las carcamusas Es nuestra comida típica Para que picoteéis algo o toméis algo por aquí Mirad, bajo este arco que se llama arco de la sangre Tenéis ahí, hay cuatro o cinco bares Esto es algo muy curioso Esta pared llena de dinero En vez de no poner el suyo Ahí está Toda la pared llena de dinero Todo, todo completo Todo el dinero ¿Dónde se va a escribir? Toda la pared aquí detrás llena de monedas Aquí tienen que dar suerte poner monedas Según explican, la muralla es parte de una edificación del siglo VII Y se dice que da suerte poner monedas Así que ya yo puse la mina La cervecita Salud ¿Usted es de aquí, de Toledo? Sí Ah, pero usted me puede contar un poquito de la historia de aquí Mejor lo cuentan los señores de los paraguas Estos señores saben mucho No, pero usted es nativa de aquí, de Toledo Sí, nacido en Toledo Aquí viene mucho turista ¿Usted vive aquí en esta parte de Toledo? No, no, no Los toledanos vivimos... ¿Para qué país es? Usted es dominicano Ah, dominicano, vale Los toledanos vivimos fuera del entorno de Toledo visitable Esta es la parte visitable Sí, hay un Toledo histórico que es esto, el centro Y luego un Toledo fuera del casco histórico Pero no muy lejos, a nada, a un kilómetro Donde vivimos los toledanos Yo, por ejemplo, soy médico Entonces yo vivo en un barrio donde hay médicos, arquitectos, ingenieros Son pisos grandes, con luz, que dan a la montaña Y aquí son calles estrechas donde vivían los reyes Es que esta es una ciudad milenaria Sí O sea, aquí vivió en el siglo XV Y se fueron de Toledo Porque no le gustaba a la reina la gente normal Porque olía mal Eso lo he leído en los libros Pero que en ese tiempo la gente se bañaba poco Exactamente Entonces la reina cambió la corte de estar en Toledo Y se fue a Madrid Que estaba en una casa más grande Y no tenía contacto con la plebe Es que durante un tiempo Toledo fue como la capital de España Sí, la capital de España, por supuesto Sí, sí, Toledo fue la capital de España Durante una época, hace siglos Lo hace siglos porque luego ya ha sido La corte se trasladó a Madrid Y usted como persona nativa de aquí de Toledo ¿Cómo usted se siente al ver tantos visitantes aquí? Tantos turistas Pues me parece bien Porque los autónomos Los empresarios Les viene muy bien Viene muy bien para montar empresas De hoteles, restaurantes Tiendas de... Y a los toledanos Como vivimos fuera de lo que es el ámbito de Toledo Pues no nos molesta No le afecta nada No, no Porque los toledanos Algunos viven en Toledo Casco Casco histórico Esto se llama el casco histórico ¿Aquí en el casco histórico ¿Viven familia también o...? Sí, alguna familia vive Pero por lo general hay Esto por ejemplo son hoteles Todos estos balcones son hoteles Viven algunos toledanos Pero la mayoría de la gente No por ahora que hay más turistas Sino en general Porque las calles son estrechas Y lúgubres No da el sol Entonces prefieren Desde siempre Hemos vivido fuera de Toledo Incluso yo Cuando tuve a mis niñas Que tengo tres Me fui Incluso fuera de Toledo Toledo, Toledo Viví en un chalé Fuera del ámbito de Toledo Fuera de la ciudad Fuera de la ciudad totalmente Y en un pueblo Pero fuera del pueblo también Chalés Todos chalés ¿Y su nombre cuál es? Maribel María Isabel María Isabel Sí Cuba lo conozco Y me encantó Nosotros somos de República Dominicana No, República Dominicana no la conozco El mismo clima que Cuba y Puerto Rico Sí Conozco Cuba Pero la República Dominicana no Bueno, pues algún día puedo ir a República Dominicana Sí Es un país libre Completamente libre Sí Donde la gente puede andar y caminar Hay democracia Totalmente democracia Muy bien Entonces lo visitaré Allí usted puede hablar de lo que le dé la gana Nadie se mete como usted Muy bien Es de total libertad Muy bien Encantada Encantado, un placer Un gusto Venga Gracias Que disfruten Toledo que es muy bonito Sí, muy bonito ¿Verdad? Qué bonito Nos ha encantado Sí Y aquí estamos viendo al fondo de esta imagen El nuevo Toledo Todo lo que podemos ver aquí detrás de esta imagen Es el nuevo Toledo Y los turistas que pasan por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!